Punto por Punto Estamos en el Parque Chapultepec, concretamente en la cafetería Tobari. Le agradezco mucho a Julio Tobar que nos haya invitado, que nos reciba a toda la gente de Punto por Punto para hablar de este lugar que por sí solo tiene esa belleza especial de la naturaleza y ahora combinado con una buena gastronomía. Julio, muchas felicidades, mucho éxito con Tobari. Muchas gracias Andrés, pues bienvenido a tú, bienvenido a todo el equipo y a toda la gente que nos está escuchando. Vénganse al Parque Ecológico Chapultepec, es una gran oportunidad para reencontrarse con la naturaleza y lo que todavía Cuernavaca le puede dar al mundo. Tenemos dos especies, una de ellas endémica, el cangrejito barranqueño que se preserva con muchísimo cuidado aquí y en Tobari justamente hacemos una cafetería sustentable. Nosotros hemos combinado el aspecto gastronómico, como bien lo decías, de una calidad en el café. La verdad que es algo que nosotros podemos rescatar aquí. Ahorita lo vamos a ver. Sí, ahorita lo van a probar, lo van a degustar, los alimentos que tenemos y un espacio que hemos adaptado justamente con la naturaleza y además con el clima que lo da la barranca. Oye, fíjate que me estoy imaginando aquí dos tipos de público, la gente que le gusta muy temprano venir a correr aquí al Parque Chapultepec, porque imagínense, pues está el manantial de Cuernavaca, pues obviamente el túnel es muy importante, pero este yo es uno de los más importantes de Cuernavaca, de la zona metropolitana. Aquí donde estamos tomando el café, está una pequeña cascada, está la música pues del agua, están los pájaros, están los árboles. Entonces, vienen a correr muchísima gente, pero decía dos públicos, también vienen los enamorados y ahora tienen una probabilidad, ahora tienen una opción más. Claro. Ahora le puedes invitar a tu novio o a tu novia, pues un café, ¿no? Sí, 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 justamente mencionas algo importante, el parque está abierto para todo tipo de público, desde que si te quieres levantar a las 6 de la mañana, hacer ejercicio en el parque, te puedes venir a correr al lado del río, del parque, te puedes venir a convivir con la naturaleza, correr hasta las 9, 10, 11 de la mañana, todo el día, pero también ha avanzado yo un poco más, la mañana, incluso la tarde, recibimos en Cuernavaca a un concepto de turismo importante, pero además en la barranca de Chapultepec recibimos a familias, a parejas, como bien decías, ¿no? Les encanta venirse a tomar un café, una crepa y a pasar aquí las horas, justo al lado de la cascadita que tenemos, el río, que tienes que pasar por alguno de los dos puentes para llegar a Tobari, unos puentecitos porque pasa el río al lado de nosotros, ¿no? Entonces, es sumamente agradable y para disfrutar cada espacio de Cuernavaca. Oye, pues esta zona ecológica de Cuernavaca es muy conocida, no voy a profundizar más, pues obviamente está el lago, están estos enormes árboles, hay mucho por qué venir al Parque Chapultepec, pero a ver, cuéntanos de Tobari. Por ejemplo, la gente que viene a correr, ¿qué se encuentra en esta cafetería? La gente que viene con la novia, con el novio, ¿qué puede disfrutar? Y la gente que viene el sábado y el domingo con toda la familia, los niños, los abuelos, los tíos, ¿qué encuentra aquí en Cafetería Tobari? Pues Tobari, a partir del 6 de enero estamos en el Parque Chapultepec, ofertando desde una barra de cafetería muy buena, o sea, un café que nosotros seleccionamos tres granos para hacer nuestra mezcla. Pueden disfrutar desde un espresso, un americano, pero también un latte, pueden disfrutar un frappé, cualquier bebida que ustedes quieran, de distintos sabores también, bebidas frías, calientes, con hielo, al tiempo, lo que más les guste, tenemos bebidas de temporadas, es importante decir que en el parque no están permitidos los refrescos, por ejemplo, pero nosotros en Tobari tenemos una oferta de bebidas de temporada, que no son refrescos, tenemos alternativas, bebidas de coco sin azúcar, etc., para que nosotros preservemos justamente esto que oferta aquí el parque, pero además tenemos, pues, como bien decíamos, unas crepas, unas enchiladas, chilaquiles, molletes, un croissant, unas chapatas, bueno, tenemos un... Oye, y para el público exigente, que son esas personas que les gusta venir a hacer ejercicio y que está de moda, yo ni siquiera sé muy bien qué es, pero está de moda lo fitness, ¿qué tienes por ahí? Tenemos un menú especial que es un menú fit, tenemos chilaquiles fit, es decir, con totopos que no son con aceite, que son horneados, que son con opal y maíz, con queso panela, pollo, tenemos verduras al vapor, tenemos proteína vegana, que lo pueden mezclar con leche de almendra, de coco, de avena, bueno, tenemos también un menú especial para ellos, para los deportistas, pero también para los que no son muy deportistas, pero que esta mañana amanecieron con ganas de comer bien, ¿no? Comer sano, cuidarse, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, Julio, pues, mucho éxito con Tobari, ya nos hablaste rápidamente de lo que tienen, está abierto de martes a domingo, porque el lunes el parque también tiene un horario restringido, ¿verdad? Exacto, los lunes es el único día en el que el parque solamente se abre de 6 de la mañana hasta las 9 aproximadamente, para los que hacen ejercicio, pero después se cierra, porque hay que darle mantenimiento a todo el parque, incluyendo nosotros, ese día es cuando arreglamos varias cosas en Tobari, pero de martes a domingo está abierto de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, que es el horario de cierre del parque aproximadamente. Pues usted que nos está viendo, aquí tiene una gran opción para venir a disfrutar de una mañana muy tempranito, ¿a qué hora sabes? Porque hay gente que empieza a correr a las 6 de la mañana, ¿no? Sí, no, no, en Tobari estamos abiertos ya con servicio a las 8 de la mañana. A las 8, ya es una hora más sonable. Aquí ya pueden pasar a su cafecito, sus chilaquiles, enchiladas, adelante. ¿Y en la tardecita, qué hora? Hasta las 4 y media de la tarde nosotros tenemos servicio, cerramos como 5, 5 y media, pero ya es cuando el parque empieza a sudarse a sus puertas. Pues hay muchísima gente que viene a disfrutar de todo esto que tiene Cuernavaca, de esta barranca de Chapultepec, de esta cafetería ahora también, cafetería Tobari. Y los que no podemos, porque tenemos una actividad muy intensa, pues podemos venir, podemos hacer ese esfuerzo por venir a disfrutar. Créame que no se va a arrepentir, pues la naturaleza le va a recibir como usted no se imagina. Estamos siempre entre el ambiente, entre los coches, entre las oficinas, en el trabajo, en el mercado, en la obra, en fin, en muchos lados. Pero hay que darnos el tiempo para venir a disfrutar este tipo de cosas que tenemos en Cuernavaca. Julio, te deseo mucho éxito. Julio Tobar, con Tobari, le está yendo, yo sé que muy bien. Muchas gracias, Andrés. Pues claro que sí, un saludo, lo esperamos en Tobari Café. Pues es un esfuerzo familiar, es un esfuerzo también del equipo de trabajo de Tobari que hemos mantenido por mucho tiempo. Entonces, pues bueno, bienvenidos, aquí lo esperamos, si no pueden, entre semana. El fin de semana aquí lo esperamos con una taza de café bien calientita, o si no, algo más fresquecito en la noche, pues sofrepecitos. Estoy viendo a Beto Solar, es que tiene ya días, que decía, Pineda y Lagunas, vénganse para acá, vénganse a Tobari, vamos a, les voy a invitar un café. Dicen que muy buen café, lo vamos a probar ahorita. Dice Beto que el mejor café de la ciudad, y Beto conoce, conoce de buenos lugares, y Tobari, pues sin duda, un gran lugar. Gracias, Julio. No, 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 cuando gustes. Muchas gracias. Vamos a probar el café, gracias.